Sí, bueno, estamos bastante complacidos de que los tres niveles de gobierno estén unidos en esta gran campaña de destrucción de criaderos que se ha denominado La Minga, a nivel del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Se van a desplazar cerca de 10.000 personas, entre militares, policías, personales, salud, tanto del Ministerio de Salud como del municipio de Santa Cruz de la Sierra y de la Gobernación. En esta actividad se pretende concientizar a la población para que se pueda realizar la limpieza general de sus domicilios, de esta manera destruir los criaderos, las larvas del mosquito Aedes aegypti. No nos olvidemos que hasta el día de hoy tenemos más de 5.549 casos a nivel nacional. De estos, 4.109 casos son en el departamento de Santa Cruz. Es decir que concentra Santa Cruz cerca del 72% de los casos. Vemos nosotros el incremento que ha habido estas últimas dos semanas de muestras que llegan a Senetrov. Cerca de 600 muestras aproximadamente llegan por día a nuestra institución. Y de estas, cerca del 25 al 30% son positivas. También llamamos a la población a que pueda acudir a los centros de salud más cercanos a su domicilio para que sea el profesional médico el que haga el diagnóstico y el tratamiento oportuno. No es aconsejable automedicarse. Por favor, pedirle a la población de que acude a su centro de salud y que también nos colabore en esta campaña de destrucción del criadero, ya que con la limpieza de su domicilio vamos a prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores. Doctor, ¿qué se le puede decir a la ciudadanía que acude a las farmacias y compran de ahí un médico menor? No, decirle que la persona indicada que pueda hacer un tratamiento correcto y cuidar la salud de la población es el médico que está en los centros de salud cercanos a cada domicilio de las personas que vivimos acá en Santa Catarina.